Buenas, vengo a hablar de algo que no le va a gustar a nadie y es que vengo a hablar de la muerte de la ley de la justicia. Ya ha salido, esto ya lo hemos leído, ya está, es en inglés y ya podéis hablar. Yo ya le he leído a bastantes compañeros míos, youtubers, fanáticos de DC, muchos de ellos, que es la hostia, que tal, que cual, bueno, igual puede ser mejor, pero está la nostalgia, la fuerza y tal. Con todo el que hay en el mundo. Esto, esto es una chorrada. Esto no te diga cabrón nada. Esto es Williamson dividiendo el prólogo de su Dark Crisis en muchas partes. Esto es un prólogo de mierda que realmente para hacer esto te lo ahorras y metes un número cero y metes esto. Ya está. Es decir, es, es, es inútil. Lo malo, vamos, que me jode, es que hay un montón de dibujantes guapos y que realmente, Williamson, a ver, primero, es que es, es que es una cosica de 72 páginas. Son tres numeritos, ¿ya? Para hacer esto y dices, pero es que es tan fácil como reúne a la Liga de la Justicia con la Liga de la Justicia Encarnada, que salía en aquel tomo anterior para empezar la crisis, explica a la Liga de la Justicia Encarnada lo que le ha pasado. O sea, con esto te ahorras a comparte la Liga de la Justicia Encarnada. Bueno, vale. Y después, pues, la pelea. La pelea contra Paria, la oscuridad, el ejército oscuro, que son todos los villanos más chungos que tienen. Y para lo que no entendáis, pelea, 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 esto. Vale, esto. Es un especial. Ya está. Es una chorrada. No sé para qué lo hacen separado. Y es que si hubiera sido Williamson, lo habría metido dentro de la serie. Es así de simple. Eso sí, el dibujo de Rafa Sandoval, a mí me encanta ser Rafa Sandoval y solo con estas asplas page o todo lo que va haciendo es espectacular, divertido. Lo que en la caña que se mete, como se nota que estuvo dibujando durante un buen tiempo Greenlander, ¿verdad? Vale. Tiene sus cosas. Hay alguna revelación de estas, el ver a Green Arrow siendo un poco más chulete, cosas así. Pero al final esto es como decir, voy a hacer el número uno de Crisis en Terras Infinitas, que es lo que es Sudark Crisis, otra Crisis en Terras Infinitas. El resto, pues bueno, algunas historias cortas que no voy a mentir, son bastante más curiosas en aspecto de esta la de Cheung de lo que realmente es el tema. De esto. Esto es el resumen de Crisis en Terras Infinitas, para que te hagas la idea de esta crisis, la crisis oscura en tierras infinitas. ¿Por qué me quejo de esto? Bueno, no me quejo porque sea una mala obra, me quejo porque es algo que personalmente no podíamos saber ahora perfectamente haberlo cascado como número cero y ahora ya ha estado igual. No habría pasado nada. Me quejo porque ya hay muchísima gente que ha entrado en el palo de esto es cojonudo, esto tenéis que comprarlo, es con todo el cariño del mundo. Necesario no es. O sea, estos son nueve pavos, que no es mucha pasta, que lo podrías haber convertido en número cero. Me cabrea más el hecho de que desde Auxianos no se han colado esta mierda de, es que es el prólogo, es que hay que leerlo, es que tal. Oye, yo me compré Hawkman porque a mí me gusta Hawkman, pero es ese prólogo de Metal, tienes que leértelo. Yo me lo leí y dije, vale, me he leído Metal, me he leído el prólogo, no tiene una puta mierda que ver. Sí, es que resulta que sale un detalle de pollas. O sea, el hecho es que la Dark Crisis en Tierras Infinitas comienza cuando toda la lejos de esta está muerta. Y ahí está muerta. Y solo necesitas eso. ¿Por qué? Porque leerte todo esto. ¿Qué te van a hacer en un resumen? Ya está. Para que os lo entendáis. Van a ver un resumen al principio de la Dark Crisis. No necesitéis leeros ni la encarnada ni esta. Si tenéis que leer, yo os diría que os leyerais ambas, pues porque, primero, por la muerte, tiene un dibujo muy guapo, me encanta Rafa Sandoval, es una cosa que no puedo eliminar. Y dos, porque la ley de la justicia encarnada tiene algunos momentos muy guapos y son personas que a mí me hacen mucha gracia, es otro Capitación Áurea, por ejemplo. Pero quiero decir, no son obligatorios. Si queréis la Dark Crisis, saltaos mierda. O sea, yo os lo digo tanto con Marvel como con DCI, como cualquier editorial. Con la Dark Crisis en Tierras Infinitas, ya os basta para entender un poco. De hecho, si no os apetece leer la crisis, es que tampoco la vais a necesitar. Si total, va a pasar la crisis. Vale, igual. Y va a haber un reinicio. Coged vuestras series. Lo he dicho muchas veces. Hay gente que se encarga, se interesa mucho en leer sobre las crisis, que son lo que marca la verdad de la historia de DC. Tengo amigos que no han leído ni la crisis. Y lo digo completamente en serio. Tengo un amigo que es fanático de Batman, no se ha leído la crisis en Tierras Infinitas, no se ha leído el crisis final, no se ha leído Hora Cero, no se ha leído Flashpoint, se la han pelado todas. Y no le pasa nada. No ha leído metal, no ha leído darle de metal, no ha leído ni de casualidad, no ha leído Rebirth, quiero decir Renacimiento, que es que no. Con esto quiero deciros, este tipo de obras son muy guapas por el general, el punto, recuperar personajes, engrandecer otros, dar responsabilidades, producir grandes detalles. Pero realmente a sus series generales tienen que volver a inculcar todo lo que aparece en estos crossovers dentro de sus series, lo que significa que realmente a la verdad no necesitas los crossovers. Son muy chulos, marcan historia editorial. Ahí es donde os digo algo. Crisis en Tierras Infinitas es la polla, eso sí que creo que tiene que leerse, porque es el primer cambio real, brutal, salvaje. Crisis final, pues es un poco más que un clonaje. Para que lo entendáis, es un clonaje. Muy bien escrito por Rocky of Jones, pero un clonaje. Crisis final, no es una crisis, es algo que tiene que ver con el cuarto mundo, con Grant Morrison hablando de grandes cosas y su volada de oye. No la necesitas, pero a mí me encanta, ¿vale? Me parece genial, pero eso es otro tema personal. Hora cero, no la necesitas para no ser positivos. Pero nada, nada, nada. La puesta a la basura. Otra crisis, Flashpoint. Sí, Flashpoint es divertida, pero Flashpoint cambió todo de C, creó los nuevos 52, ya. Genial. Pero si te empiezas los nuevos 52, te puedes meter Flashpoint por el culo. No tienen relación. Se ha olvidado de que él hizo Flashpoint. Superman es un Superman nuevo, Flashpoint se la pela. Flashpoint fue el punto de cambio. Va a ser con muchas crisis. Son inservibles, somos analistas. En el punto de lectura. La última que tuvo algo realmente de impacto a nivel de personajes fue la crisis infinita. Bueno, la crisis final por un detalle, es matar a Batman, pero la crisis infinita fue el que tuvo un poco el único detalle que puedes decir algo así. Porque hubo personajes que cambiaron, cambiaron la magia. Y ya está. Es la única que tuvo realmente impacto sobre el universo. Sí, me voy a decir, la noche más oscura. La noche más oscura, con todo el cariño del mundo, sigo diciendo que eso es el final de una saga de Green Lantern. El cabrón de Guillermo nos coló algo así. Nos coló esto diciendo, vaya a acabar, esto es por el final. Va a cambiar el mundo. O sea, al final no cambia una mierda. El día más brillantes recuperó y resucitó cuatro personajes que quería resucitar y ha tomado por culo. Pero los he estado dentro de la serie de otra forma. Las han hecho de forma más chavacana. Está más espectacular. Muy bien dibujada. Muy bien escrita. Ya os lo digo siempre. Que un cómic esté bien escrito, esté bien dibujado, no lo hace bueno. Solo hace que sea disfrutable. Estos son buenos, pero el importante es cero. Por mí. Yo lo digo así. O sea, yo ha llegado un momento en que, si quieres leerte una crisis, olvídate de todo el spin-off. Léete la crisis central. La serie central, olvídate del resto de mierdas, de tallings y polladas. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a pasar. En Jundia vas a ver lo que pasa. Lo malo. Vete a saber. Te lees el death metal. ¿Y qué ocurre? Te lees metal. Si no eres lector de la Liga de la Justicia, no te sirve para nada. Y bueno, en la Liga de la Justicia te lo explican todo mejor en los primeros dos putos números que en toda la serie de metal. O sea, gracias a Snyder, no sé qué coño estabas pensando en escribir. Es así. ¿Vale? No os centréis en estas cosas. ¿Me gusta la Liga de la Justicia? Sí, por el dibujo. La historia está bien. Williamson es un buen dibujante, pero es que básicamente es una historia de... Para que lo entendáis, son un especial de gente peleándose. Los grandes villanos de DC contra sus grandes héroes. Y pierden los villanos. Pierden los héroes. ¿Y cómo lo sabes? Porque el título del cómic se llama La muerte, la Liga, la Justicia. O sea, el que espere que aquí sobrevivan, pues con este empezar, muerte, ya realmente es estúpido. Pensar que vas a sobrevivir. Pues ya está, se acabó. Pero me cabrea más el hecho de que la gente ya haya empezado a ponerla de... La crisis va a ser... Joder, lo siento con todo lo que ha habido en el mundo. Después de lo que hizo Wolfman, nadie ha hecho nada mejor. Ni va a hacer nada que tenga la importancia que ha tenido. Además fue que Wolfman lo hizo y de repente dijo... Hostias, vamos a hacer una de estas cada cierto tiempo, reiniciamos todo y funciona. Y funcionó. Funcionó. Cuando cogieron la cera, más o menos. Mucho, pero funcionó. Hicieron algunas otras sagas que no eran reboots, pero funcionaron. Hicieron crisis infinitas. Funcionó bastante bien. Esa última vez funcionó bien. La noche más oscura. Dejo detalles. Fue muy importante. Luego hicieron Flashpoint y lo jodieron todo completamente. Rebirth, vamos a hacer un reboot suave. Estamos sinceros. Leos Dark Crisis cuando salga. Sabéis el futuro de DC, sabéis lo que viene. Pero va a ser básicamente, para que lo entendáis, va a ser como el Earth of Future State. Te lo vas a pasar bien, te vas a divertir. Pero luego, luego en cada serie era lo que le salga a las altas carices. De hecho, recordad que vuelve Clark después de todo esto a la Tierra. No me ha pasado nada. Pero vamos, esto ha sido más un, al final, un J-Men casi, una reseña. La leche. Igual debería marcarlo como J-Men. Igual lo marco como J-Men ya tomar viento, ¿no? Sería ideal. Todo esto a la Tierra. Gracias por ver el video.